mira cómo bajé, es música nada más, es música, y en brindadera con el loco Jose, la yuyua, el maestro llave, cucuyuela, tenemos el loco Xfran, triple x amor, y se lo cerro para acá, ahí está el papo de pastita, no se ve bien porque es negro, ah espérate, ahí tenemos los presos, está sucio pero yo le voy a dar una lavadita, no me ofenda, no me ofenda, no me ofenda, llamaba por mi nombre, no mentira, también hizo eso, eso es lo que tuve en un rapo, se lo suban, tú te quillate porque, porque no le, no, no, oye, no bulto, ya, y nosotros somos reales, mira como nosotros bebes masquerosos, míralo ahí, la gente dura de aquel nado, ese que está ahí, el maestro, se dijo que él era el fuente, oye, este maricón, tú no eres nadie, ese que está ahí, aquí tenemos a Angelo Leo, Angelo Leo, llama a Nauri, ellos han hecho la paz, jodan ahí, ya, oye, mira lo que nosotros estamos de diario, de diario, de diario, unos nai ahí, oye, dime, y media, porque la media está abajo y son chiquitas, adidas para correr, ya, no bulto, ya, y ahora la palgata, esa adidas mide gatas a la temperatura, mira el diario, mira el diario, le llaman la juncla, Timberland, esa, papá, esos son unos toncas, quien tiene unos comble, quien tiene unos comble, pero enseñarle que también tienen comble aquí, para que lo vean de diario, tenemos las que dan masagas, piedra, mamá huevo, de por dios, me lo vean de diario, y, y, Gracias.